Aquí estoy otra vez Cada momento estoy llorando Cada momento estoy pensando ¿Cómo volver contigo? Si tanto, tanto nos amamos ¿Cómo puedes dejarme así? Ahora estoy sufriendo No me dejes, no te vayas a abrazar Cariño, te amo y te amo No me dejes, no te vayas a abrazar Amorcito, te amo y te amo Gente linda, nos vamos Con las vías de Patacomaya Con Amigo, La Chaca, Yacu, Zuma, Tudaluaisa Cada momento estoy llorando Cada momento estoy llorando ¿Cómo volver contigo? Si tanto, tanto nos amamos ¿Cómo puedes dejarme así? Ahora estoy sufriendo No me dejes, no te vayas a abrazar Cariño, te amo y te amo No me dejes, no te vayas a abrazar Amorcito, te amo y te amo y te amo No me dejes, no te amo y te amo y te amo No me dejes, no te vayas a abrazar De la paz, Bolivia Juntos estamos, con mis amigos ¿Dónde estarán? Sus corazones, de toda mi Bolivia Se va, se va, se va